Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante e importante. Es una información que no sólo salvará a Roblox, sino que también salvará a tu vida. Así que pon mucha atención y ve este vídeo hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal pero sobre todo que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Si no haces esto en 5 segundos, Valde.exe va a visitarte esta noche en tu habitación. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, comenzamos. ¿Recuerdas a Jenna? Sí, Jenna, mejor conocida como Jenna la Hacker, pues resulta que esta leyenda se hizo tan popular desde hace varios años atrás y ha causado bastante miedo entre todos los usuarios de Roblox. Muchos aseguran que han visto a Jenna, incluso han asegurado haber jugado con ella. Pero la verdad es que nadie sabe si esto solamente es una leyenda urbana o es verdad. Lo que sí estoy segura es que Jenna está lista para atacar este 14 de febrero. Hay muchos, muchos rumores de que ella estará de vuelta ese día. Por lo tanto, se ha recomendado en muchas ocasiones no entrar a Roblox el 14 de febrero porque resulta que Jenna tiene un nuevo avatar en donde tiene un letrero colgado donde dice que regala abrazos gratis. Cuenta la leyenda que si te dejas abrazar por ella, entonces te hackeará. No solamente hackeará el juego, sino que hackeará tu cuenta robando todos tus Robux. Pero eso no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que además de hackear tu cuenta y robar tus Robux, puede saber en dónde vives, cuál es tu dirección en la vida real. Y resulta que hace algunos años, cuando la leyenda de Jenna comenzó a sonar, muchos niños comenzaron a desaparecer misteriosamente de sus casas. Hasta el momento, siguen buscando a esos niños porque nadie sabe qué fue lo que pasó. Lo único que saben es que estuvieron jugando a Roblox y... Entre sus amigos vieron a Jenna la Hacker. Y no soy la única que dice esto. Navegando por TikTok me di cuenta que hay una gran cantidad de videos donde dicen exactamente lo mismo que yo. Que Jenna la Hacker está de regreso este 14 de febrero y se unirá al famoso juego de Brookhaven. Esto pasará justamente a las 3 de la mañana de este día. ¿Y tú te atreves a jugarlo a esa hora? Navegando por internet me encontré con un TikTok que asegura haber encontrado la manera para poder invocar a Jenna. Dice el TikTok que siguiendo los pasos vamos a hacer que ella aparezca en el servidor que tú te encuentres. Y que si sí aparece es porque este 14 de febrero está de vuelta para hackearnos a todos la vida. Así que vamos a comprobar si este TikTok es falso o verdadero. Así que quédense a ver esto. Lo primero que tienen que hacer es estar en un servidor privado poner la hora a las 3 de la mañana parar la hora y además la oscuridad total. Es muy importante que estén en el servidor solos para que esto funcione. Posteriormente van a poner en la parcela número 11 la casa amarilla. Ustedes saben que esta casa es paranormal. Una vez que esté instalada tienen que ir al sótano donde está la librería de esta casa para posteriormente poner y sacar la laptop y sentarse en cada una de las sillas es como lo voy a hacer a continuación. Cuando la laptop cambie de verde a rojo es porque el portal está listo. Ahora tenemos que ir a buscar el botón blanco que está en alguno de los pilares de ese lugar. Ingresar al sótano y buscar la laptop que está sobre el escritorio y darle un clic. Después de que la computadora emitió un sonido tenemos que salir de la casa y dirigirnos al motel. Elegir la habitación número 2 inmediatamente ir al baño del lugar y poner el comando AFK. Una vez hecho esto tenemos que quitar la casa y vamos a quedar en esta habitación completamente sola. Vamos a salir de este lugar para posteriormente dirigirnos a la estación de tren donde debe de estar completamente solo. En el chat debemos de poner Jenna, ven aquí tres veces. Una vez hecho esto se supone que Jenna visitará, nos visitará. Salimos de la estación de tren a la entrada principal de Brookhaven y vamos a sacar nuestra linterna. La vamos a prender tres veces y cuando terminemos de hacer esto Jenna ya estará con nosotros. Bien chicos, pues ha llegado el momento de poner manos a la hora. Vamos a ver qué tan cierto o falso es este TikTok. Primero que nada les voy a mostrar que estoy en un servidor completamente sola. Aquí en donde yo vivo son las 3 de la mañana para hacer esto más terrorífico y ojalá que sea verdad. Entonces dice el TikTok que tiene que ser las 3 de la mañana también en el juego, parar la hora y aparte tener oscuridad total. Después de eso tenemos que poner la casa amarilla en la vacante número 11. Ponemos la casa amarilla esperamos a que se instale correctamente para posteriormente pasar al sótano de esta casa. Abrimos esta compuerta sacamos nuestro laptop y vamos a sentarnos en cada una de estas cuatro sillas. Cuando la computadora cambie de verde a rojo entonces guardaremos la laptop. Esperamos seguimos esperando. Listo. Ahora nos vamos a ir de este lado y aquí en este pilar podemos ver esta luz. Le vamos a dar clic para activar el portal hacia acá abajo. Entonces vamos a picarle detrás. Cuando haga este sonido es momento de salir de la casa. Salimos rápidamente para dirigirnos al motel. La verdad yo no voy a poder ver nada así que me voy a voy a reiniciar mi personaje. Reiniciamos y una vez que estamos aquí vamos a irnos hacia el motel que yo según está de este lado. Para elegir vamos a quitar la casa y vamos a elegir la habitación número 2. Una vez que está instalado vamos a ingresar directamente al baño y aquí vamos a poner el comando AFK. Una vez que pusimos esto ahora vamos a proceder a retirar la casa. Y ahora estamos aquí en esta habitación. Para salir vamos a poner cualquier casa y después de esto vamos a ir de nuevo a la entrada principal de Brookhaven. No hay otra manera de salir más que ir a una parcela. Ahora vamos a ir acá a la estación de tren y les voy a demostrar que estoy solo. En el chat vamos a poner después de esto vamos a irnos rápidamente a la entrada principal y sacar nuestra linterna y vamos a proceder a apagarla y prenderla tres veces. Una dos tres La del TikTok camina un poquito para acá yo voy a prender la linterna pero no hay que iremos a la